Mira la tontería Perdón amigo, fue un duerpe tirador Y ahora me tiré a los cuatro, digo los cuatro, no puedo los cuatro Ya eres un sismarraco ¿Sabes cómo eres un sismi? Qué fuerte es No te da vergüenza Ya eres un sismarraco Tira dos cosas Te pienso una cosa Hay sismi, sismo y sismarraco Y hay sismi Yo voy a llevar dos nada más Del medio Del medio te lo he dicho dos o tres Para lo que quieras mañana te los doy Sismi, sismarraco ¿A qué hora es un sismi? ¿A la mañana? A la mañana, soltala una Cuando quieras, sismi Te los doy igual, no hay más sismarraco ¿Vale nada? Esto no costa $750.000 Eso es más barata Pepe, a tu lado paso Dos medalas, el que yo quiera Quiero que te los de ahora Y coge para arriba como un cartel ¿Te los doy ahora mismo? Te los doy ahora mismo Te los doy En una bolsita En una bolsita En una bolsita En una bolsita Los pinos son del pepino Los pinos son del pepino Los míos son la cita Los míos son la cita Los pinos son el pepino Los pinos son el pepino Los pinos son el pepino El pepino En una bolsita